Me preguntó un periodista ¿Cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar Y le dije que vengo cuando hay que venir A decir lo que hay que decir Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo Por eso dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera Moisés, 80 años, dirigía el éxodo ¿Cómo que no podés empezar? Digo cada mañana No, no, no